TAMBUR Soy, 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 soy Muiroma Lola Los Solideros de México Arizona, Amarillo, Texas, Mosa, Houston, Yersen, San Francisco, para Miami, Tandor, 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 Tandor Y como goza su cumbia, Ismael Corchama y el Pepito, el Chile y los Pachucos. ¡Uy! Goza mi tambor, 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 y Diana, Mariana, ¡Uy, ya! ¡Uy, no! Y como goza, Eli, Ibero, Guadalupe. ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Y Tonito! ¡Uy, na! ¡Uy, na! ¡Cumbia! ¡U'. ¡Franquilízate!